Bueno, haciendo un balance de lo que fue el 2013, estaba recordando las palabras del 27 de octubre cuando decía que una rioja nueva estaba naciendo. Lo que pasó es que ese 27 no se la dejó nacer y esa rioja lucha por nacer. La convicción que hoy tenemos tiene que ver con los desmanejos, con las dádivas, con el fraude que llevó adelante el gobernador. No dejó que el pueblo que se había expresado en las ufnas sea el que disfrute y el que dé lugar al nacimiento de esta nueva rioja. Esperemos que este fin de año termine bien, como les decía, por el bien de todos los yocanos. Pero sobre todo decirle para aquellos colegas de ustedes por ahí malintencionados que dicen que nosotros hemos desaparecido, que hemos estado unidos para las elecciones y ahora no nos hacemos presentes, que hemos acompañado a los compañeros que se han expresado, que se han manifestado, reclamando aumento de salario. También se han presentado proyectos en la Cámara y es nuestra idea pedir extraordinarias, porque creemos que este momento, que es de transición, estos dos años que le queda al gobernador, es necesario que el Poder Legislativo recupere el verdadero poder que debe tener. Y es de sostener al Poder Ejecutivo, ya sea en su desmanejo, en lo que sea, para marcar los errores y para garantizar la estabilidad.